He aquí un reto, distribuye los números del 1 al 9 de forma tal que cada uno de los lados del triángulo sume 20, este lado 20, sumar este 20 y sumar este 20. Note que al sumar estos números y luego sumar estos, este vértice se ha contado dos veces y luego cuando sume este, dado que ya sumó este, este vértice se habrá contado dos veces y lo mismo pasa con este vértice. Los números a distribuir son del 1 al 9, he llamado X, Y, Z a los vértices y A, B, C, D, E, F a los números del interior. Hago notar que aquí hay 9 bolas u óvalos o círculos y por lo tanto cada número de 1 al 9 aparecerá una sola vez. Coloco aquí entre paréntesis la suma de los números de este lado, más la suma de los números de este lado. Note que la X va a estar dos veces aquí y acá. La Y va a estar dos veces aquí y acá. La Z va a estar dos veces aquí y acá. He recolectado y movido los vértices de manera conveniente. La repetición de las X está aquí, la de las Y, la de las Z. Y esto es, por supuesto, lo que queda. Que es la A, la B, la C, la D, la E, la F. Y como cada lado sumas 20, esto va a dar 60. De ahí la igualdad aquí, igual a 60. Los que aparecen aquí son los vértices. Y aquí aparecen los vértices y los otros números. Como estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números distintos. Son precisamente los números del 1 al 9. Y al lado izquierdo la suma de los tres vértices. Y esto da 60, por lo tanto, la suma de los tres vértices más esta suma que da 45, puede verificarlo, es 60. Por lo tanto, la suma de los vértices tiene que dar necesariamente 15. A partir del hecho de que la suma de los vértices da 15, pienso en 1, 5 y 9 que da 15, 2, 5 y 8, 2, 6, 7. Y cuando pongo un 2 y 7, 6, es esta misma figura, esta sobra. Por eso número 1, 2 y 3, esta es la misma. Y esta 2, 8, 5 que también da 15, es la misma 2, 5, 8. 2, 4, 9 da 15, 3, 4, 8 da 15, 3, 5, 7 da 15 y 4, 5, 6 da 15. No encontré más combinaciones de vértices. Veamos las posibilidades de construcción de las figuras. Para el caso 1, 1, 5, 9, yo conseguí esta organización. Nótese que la suma da 20 en cada lado. Y la suma de los vértices da 15. Funcionó. Por eso la llamé 1, la 2, 2, 5, 8. 2, 5, 8 y me dio estas combinaciones. 6, 15, 20 da 20, 6, 12, 20 da 20, 15, 18 da 20, cumple las condiciones. La llamé 2. La 3, 2, 6, 7. Si miro a este lado, aquí tengo 9, me faltan 11. El número 11 tendría que ser un 9 y un 2. O un 2 y un 9, pero aquí ya hay un 2. Un 3 y un 8. Es posible un 3 y un 8. Y da 20. Pero si voy ahora a esta de acá. Voy a requerir para que dé para que dé 20. Debo 8, me quedan 12. 9 y 3 da 12, pero ya tengo el 3. 8 y 4 da 12, pero ya tengo el 8. 7 y 5 da 12, pero ya tengo el 7. 6 y 6 da 12, no se puede repetir. 5 y 7. Aquí no hay forma de obtener 12. Porque no tengo posibilidad. Estudié este caso, pero a mí me pareció imposible. Siguiendo con los vértices que suman 15, esta es una repetición. Esta es otra repetición. Me queda este 2, 4, 9. Miremos lo caso 4. Y empecemos por la suma más baja. Aquí llevo 6, me quedan 14. Es decir, por ejemplo, 9 y 5 no sirve, 8 y 6. Puede ser 8 y 6, que da 14. Aquí da 20. Y vengo aquí, tengo 11. Me faltan 9. 2 y 7 no sirve. Porque ya tengo el 2. 1 y 8 no sirve. Porque ya tengo el 8. 3 y 6 no sirve. Porque ya tengo el 3. 4 y 5 no sirve. Porque ya tengo el 4. 5 y 5. No se puede repetir el 5. Y el 5 y 6 ya se acabaron las posibilidades. Imposible. Veamos el caso 5 con vértices 3, 4 y 8. En este caso de vértices 3, 4 y 8, necesariamente aquí los números son 6 y 7. Porque da 13. Para que dé 20. Y por lo tanto podemos mirar acá, por ejemplo, que nos faltan 9 puntos. Para que esto me dé 20, como tengo 11, me faltan 9. Y 9 es 1 y 8 no se puede. 2 y 7 no se puede. 3 y 6 no se puede. 4 y 5 no se puede. 5 y 5 no se repite el número. Y ya todos están agotados. Aquí no puede colocar nada. Este caso para mí es imposible. Caso 6, 3, 5, 7. Revise con cuidado que aquí hay una solución. Todas las filas suman 20. Y aquí están los 9 números. Y aquí está la última solución para el caso 4, 5, 6. Revísala. En aquí todas las soluciones y las que no se pudieron obtener. En aquí todas las soluciones y las que no se pudieron obtener.